Los siguientes ejercicios los haremos de pie, cogidos de una silla para mantener mejor el equilibrio. Empezamos con la flexión de la rodilla. Separado de la silla, flexionamos hacia atrás, llevando el talón. Todo lo que podemos hacia atrás. Las repeticiones se hacen con cada pierna. La siguiente, la flexión de cadera. Ahora, levantamos hacia adelante, llevamos la pierna, también podemos ayudar llevando el cuerpo hacia adelante. Y así aún trabajamos un poco los abdominales. La siguiente, la extensión de la cadera, hacemos hacia atrás, la pierna y vamos hacia atrás. Ahora, flexión plantar. Con los pies juntos, vamos a elevar y bajar suavemente. A elevar y bajar suavemente. También lo podemos hacer para aumentar la dificultad, haciéndolo solo con un pie, manteniendo el equilibrio. Y así aumentamos el peso que le ponemos a la pierna. El último, me pondré así, para que lo veáis mejor, es la elevación lateral. Ese ejercicio también para nuestra cadera. Lo hacéis con cada pierna, todas las repeticiones. Hasta aquí.